Tenemos una notición, tenemos una notición Mango, ¿escuchas qué van a hacer este jueves 26 de octubre? Van a ir al auditorio Petty Center Porque va a haber show de Radio Manguito Chupado Los boletos están en el link que aparece en alguna parte de esta pantalla ¿Les prometo? ¡Les prometo que va a haber merch! Sí, es cierto Nos vemos, bye Mango, ¿escuchas de todas las latitudes? Sean bienvenidos, este es su programa favorito Radio Manguito Chupado ¿Cómo estás, Gala Juana? Muy bien, muy bien, con energía, feliz, feliz Venimos como con mucha energía, extrañamente, ¿no? Sí, tal vez es porque me comí una Magnum de Hermedra Patrocinando Ojalá fuera una misión pagada, pero no nos fue gusto No, el chile fue una... ¿Cómo se llama la competencia? Mega, el chile fue una mega, ¿cómo ven? O ya no me acuerdo, la verdad No sé si fue una Kirkland, así de Costco El chile fue de la Michoacana, ¿qué tiene? Exacto Oye, ¿la Michoacana qué onda? Güey, ni tarjeta de débito han sido tan clonadas como en la Michoacana Imagínate tú haber sido el primer, la Michoacana La primer paletería que vendía aguas de litros, paletas La Michoacana Y dijiste, ay, mira, qué bonito su loguito con una Michoacanita ahí Claro Muy que hermoso, no sé qué, la chingada Y la gente dije, oye, ¿se hace franquicia? No, no No, ¿para qué? O sea, ¿quién va a comprar una franquicia? Ahí está, oye, este, ya las estas, este, carísimas No, no, tal, no Ya hay helados, bing ¿Quién va a crear una franquicia de esto? Y luego veas que hay 950 por colonia Exacto Y digas, maldita sea, era como un Oxxo debí venderla No mames, güey O sea, ya no hay piratas, ya hay clones Yo sé que hay, este, todas son piratas Pero lo único que comparten es que todas sus aguas están bien pinches dulces Oye, sí, yo creo que cuesta el azúcar y no el agua O sea, yo creo que cuesta lo que cuesta porque es puro azúcar Sí, 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 no hay ninguna Michoacana que digas, no, aquí este, está más leve No, 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 todas están bien pinches dulces Sí, por eso yo amo ir a Tortas el Fuego ahí en la condesa Uf Porque ahí te hacen tu agua Sí, es cierto Y te dan un litro de agua así de piña, pero sin azúcar, o con esplenda También, no, no, Tortas el Fuego Y aparte, por alguna razón, siempre es temporada de todo en Tortas el Fuego Siempre, nunca falta nada De sandía, sí, de piña, de melón, de mango, de lo que quieras Fue el secreto mejor guardado de toda la colonia condesa muchas décadas Muchas décadas Y tú lo revelaste No, no sé si yo lo revelé, pero pues gente fue O sea, güey, estaba en la condesa Según yo, tú lo gentrificaste Yo no gentrifiqué al Tortas el Fuego O sea, sí, güey, desde que era yo mesera y desde que vivo ahí, güey, estaban los Tortas el Fuego Yo me fui a vivir a esa zona, digamos, por ahí, a los 20 años Ok Entonces, siempre estaban los Tortas el Fuego Y cuando uno es mesera en la condesa de Roma, esa zona Están 24 horas abiertas, güey Sí Bueno, en ese entonces la orden de tacos costaba 25 pesos Y cuando tú me mostraste la Tortas el Fuego Ah, yo te mostré la Tortas el Fuego Por eso digo que tú me las mostraste a mí Y dije, ¿a cuántos más comediantes les habrás dicho de esta magia? Y entonces, de la sopa de tortilla, que está deliciosa, costaba 18 pesos 18 pesos costaba la sopa Ahora ya cuesta más caro, pero todavía no es tan caro Pero personas, Tortas el Fuego son garantía 24 horas, tacos chingones baratísimos en comparación Ahí en Insurgentes, esquina Sonora Sí, yo decía, ellos no se han enterado que están en la condesa Luego ya como que medio se enteraron, pero no tampoco tanto, ¿eh? No, dijeron, ah, pues ponemos otro piso Otro piso Y ya Pero no les digan, no lo gentrifiquen No lo gentrifiquen Vayan poco a poco Formados Sí, sí, sí Nada de que todos al mismo tiempo No, no, no Pero un saludo a Tortas el Fuego que se les quiere, se les lleva en el corazón Sí, patrocínenos Es más, me gustaría más que me patrocinar a Tortas el Fuego que Magnum, definitivamente ¡Obvio! ¿No? Mil veces Claro, claro Que luego ya venden mariscos y postres, ya venden todo Hay un secreto que yo quisiera compartir de Tortas el Fuego Un tip A ver De Tortas el Fuego La gringa, el taco gringo de Arrachera o Pastor o de cualquier gringa Es como una torta, una tortilla de harina con queso y la carne Y luego otra tortilla de harina con queso y la carne, güey Ok O sea, no solo son dos tortillas con... Con carne en medio No, son dos tacos gigantes con queso Sale mucho más barato comprar una gringa que dos tacos con queso ¡Oh! Ahí está Qué abusada, ¿eh? Yo siempre veo taquitos al pastor y sopa de tortilla, la verdad ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Ay! Deberíamos saliendo de aquí... ¿Saben qué? Esto fue todo el programa, muchas gracias Deberíamos saliendo de aquí aprovechando que son deshoras del radiobanguito chupado Ir a tortas a fuego Sí puede ser, sí puede ser, sí jalo Yo digo, va Oye, este... No hemos dicho ni el título Ah, no, claro, es verdad Para la gente que no está viendo esto en una plataforma de video Pues el título es Hoteles Hoteles ¡Hoteles! Lo que nos piden podemos Que usted se dirá Oiga, pero es que esto no va acorde al resto de los temas que se tocan en este programa Pero pues decidimos explorar también porque... Pues sí Es que mira Es que luego uno tiene muchas cosas Se da cuenta que tiene muchas cosas que decir al respecto Y necesita decirlos Exacto Y ni modo que yo fuera a escribir un chiste de stand-up Ni que yo fuera comediante para decirle lo que tengo que decir acerca de eso ¡No! No, de ninguna manera No, no, no Vamos a escribir un programa entero acerca de eso Mejor, mejor Aquí, traigo un soliloquio A ver, cuéntame Ok, ok Vamos a ver qué tal sale este soliloquio Hotel Es que le puse hotel Porque como no manejamos plurales Ah, sí es cierto Entonces hotel No sé Pero tal vez ¿Qué te parece? Tal vez tengamos audaces también en eso El hotel Y ahora rompamos Pero con el artículo El hotel El hotel O peor, los hoteles Los hoteles Ok, ahí va el soliloquio Nunca había ido a tantos hoteles como en la última década Y tengo muchas cosas que decir y muchas preguntas al respecto La primera duda es la misma que tengo con los aeropuertos Respecto a ¿Qué hacen con los objetos olvidados? Y es que miren Mango, escuches Yo, en el 2003 Sí Hace 10 años Olvidé mi pluma de la suerte En un hotel En la carretera Celaya, Querétaro Y desde ese día No he podido dejar de pensar en ella En mi pluma de la suerte Esa pluma con la que escribí mi primer chiste Y pienso ¿Y si no solo era de la suerte para mí? O sea Y si era de la suerte, de la suerte, de la suerte Y la persona poseedora Al escribir con ella No solo escribía Sino que escribía su destino Porque a ver A ver Yo sin ningún conocimiento de nada Escribí ese primer chiste Y poco tiempo después Ya era comediante Y hoy 11 años después de ese día Sigo viviendo de aquel primer chiste Entonces Imagínense Que esa pluma Se la encontró Hasta ese entonces Camarista de ese hotel En Celaya, Querétaro Que hoy Escribe Canciones U obras de teatro Que se presentan en Broadway ¡Ajá! Pero ¿qué tal Que no cayó En las mejores manos? ¿Qué tal Que esa pluma Estuvo años tirada Entre el soclo y el piso? Y tres años después Casualmente Y casi de reojo La alcanzó a ver Jordi Rosado ¡Ajá! Ya sé Nadie sabe ¿Qué hacía Jordi En ese hotel De carretera Entre Celaya y Querétaro? Pero en ese mismo hotel Se empezó A escribir El primer Kiobule No es cierto Jordi No es cierto Así quiero ir a llorar A tu programa Donde prometemos Nunca perder el mango De la suerte En ningún hotel Es en ese su programa Radio Manguito Chupado ¡Guau! 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 Que los oiloques Cada vez se tratan De otra cosa Pero sí empiezan Con la cosa Que se deben tratar Yo digo Bueno Todo va en camino Vamos por buen camino Y de repente ¿Cómo aparecimos aquí? En este tema Que no tiene nada que ver Güey Así pasa a veces Así Ni modo Pasa Tantito a veces Tantito a veces Pero sí O sea ¿Qué tal que esa pluma Se la encontró el chapo Y trazó el plano De los túneles Por los que se escapó ¡Guau! ¡Guau! ¡No sabemos! Y él no sabía nada En ese entonces Sí, no sabía de nada De túneles Ni de escapes Ni de nada Ni de nada Nada Imagínate Todo puede suceder Este, si usted Es más Puede usted ir A ese hotel Entre la carretera Ceraya y Querétaro Y buscar esa pluma No sabemos en qué habitación Ni en qué hotel La pluma de la suerte La perdí en un hotel Y no puedo dejar de pensar En ella nunca Pero Digo Y si tuviera mi pluma Tal vez este chiste Estaría más cabrón Hombre, este daría El triple de risas No cualquier cosa ¿Tú no guardaste Tu pluma de la suerte? No No guardaste La pluma Con la que Escribiste tu primer chiste No, no tengo Ni guardado la pluma Con la que escribí El primer chiste Ni el primer billete Con el que me pagaron Ni nada de eso Nada Nada Ahora pienso que debí Pero no No lo guardé Yo sí guardé el billete ¿Ah, sí? ¿Tienes el marcado o algo? Tengo mis 50 pesos Vámonos ¿Qué tal? No fue todo lo que me pagaron No No vayan a entender No Me pagaron 76 pesos Pero Enmarcar monedas Está difícil Esto es lo que te iba a decir Este A mí me pagaban con cerveza Entonces Enmarcar cerveza Está difícil Entonces yo guardé Solo el de 50 Ya Y lo puse así Y dije Ojalá nunca tenga Tengo que romper este vidrio Por favor Diosito Que no existes Por favor Permíteme nunca romper este vidrio Y dice Y si lo tuve que romper un día Pero ya lo repuse Así Oye como Tenemos un amigo Que cuando renunció a su trabajo Y se dedicó a la comedia Compró muchas maruchan ¿Ah, sí? Yo conozco a alguien ¿Tú conoces? Sí Sí, sí Y compró muchísimas maruchan Y dijo Ojalá nunca me las haya que comer Y como a los Ocho años De ser stand-up Y ya vivir de eso Tiró todas sus maruchan Ah, las tiró Sí, güey Las tenía así Arriba de su De su cocina ¿Su mamá? ¿Qué? Y güey Estuvo chida Me pareció Me pareció muy significativo A mí me parece muy triste Que nadie se haya comido esas maruchas La verdad Es que ellos llevaban Ocho años ahí O nueve No sé Esperando la tragedia Exacto, güey Oye, las tiró Y luego empezó la pandemia ¡No! Las tiró exactamente En febrero del 2020 ¡Pendejo! ¡No debí! Un saludo a mi nicho Que amamos tanto No sabía que había guardado sus maruchas Sí, güey Y luego Fíjame una vez a su casa Y le digo ¡No mames! Ahí tienes sus maruchas Así ya Amarillo el cartón Con cochambre Con cochambre Cuatro mudanzas Bueno Quince mudanzas Sí, porque se muda Como tres veces al año Se sabe Se sabe Eso es el deporte favorito De mi chora La mudanza Muy bien Los hoteles Sí Los hoteles Tengo muchas cosas que decir Es que tú propusiste este Yo llegué con tema Yo llegué con tema a esa junta Y te dije ¡Hoteles tengo muchas cosas! Y yo te dije Pero para el programa normal O el de invitados Y descubrimos que en el de invitados No íbamos a poder dejar hablar al invitado De tantas cosas que tienes que decir No sabíamos cuántas cosas teníamos que decir De los hoteles Hasta que Hasta que pasó esto Es correcto Entonces, bueno Está Dividido En varias cosas Hay hoteles Hay moteles También hay Airbnb Claro Pero podemos empezar con Las cosas Saber la diferencia Entre motel Y hotel Oye, también hay hostales Ah, también hay hostales Y posadas Que no sé cuál es la diferencia Entre posada y hostal Yo siento que la posada Es como que una persona cualquiera Te dice Aquí tengo un cuartito Ok, sí No sé, supongo Cierto, cierto También hay Este Como cuando eres Vas así de mochilazo Pues hay gente que te renta su patio Entonces ahí tiene Allá cuatro campistas Sí Comiviendo Y nada Les pica fruta en la mañana Les da pan tostado Ya está, chavos Y ya, güey Sí le da el ambiente Y que me pone Nada, ahí está el espacio Para que no te asalten en la noche Ahí está Pon tu casa de campaña Y ahí mientras su perro ha amarrado Así Bueno, entonces ya sé Los moteles y hoteles Ajá ¿Cómo saber la diferencia Entre motel y hotel? Pues es una letra Si empieza con M Hay que ser muy observador, eh Si empiezas con M No va a tener canal 5 La tele Exacto Entonces decías Los objetos están pegados a la superficie Sí, güey, si te llegas a un hotel Y los Y las cosas están pegadas O sea, el cenicero al buró El control remoto a la cabecera Correcto, sí, sí O te piden 100 pesos sin una identificación Para darte el control remoto Oh, pero siempre se los regresamos Cuando nos regresa el control Ah, gracias, ok Exacto, entonces, bueno Si se están pegados los objetos Estás en un motel Estás en un motel Si tiene tu puerta o una ventanita giratoria Si es una puerta como de duende Como de duende, sí Que nunca besa a otra persona Es una pinche ingeniería súper cabrona Sí, sí, muy cabrona Mames el ingeniero que hizo eso O el diseñador industrial ¿Quién es eso? El diseñador industrial Genios O sea, es una caja Una caja Y entonces tú metes ahí el dinero O sea, y gira Como estas donde meten los valores En las tiendas, en los oxos Ah, sí, sí, exacto Que meten el dinero Así funciona igual Entonces gira todo Nunca besa a otra persona Y así te llega tu six de chela Oh, lo que Tu fuete y tus agujetas Exacto No sé qué comprendas Fuete y tus agujetas Imagínate, güey Agujetas Me urge diseñar la carta De amenidades de un motel Hay que hacer una carta De hotel de Mangotitlán De motel de Mangotitlán Motel de Mangotitlán Ahí hacemos la carta Para ir a manguiplanchar El cuchimangueo El cuchimangueo Ay, qué bonito Ay, güey Las risas nunca faltan ahí Está increíble Así que si quieres convencer a alguien Ay, andale Vamos a cuchimanguear Ay, vamos a cuchimanguear Amo, amo Eso no es coger No, no, no Eso es amor Eso es pura diversión y sabrosura Exacto Diversión y sabrosura, güey Pura jugosidad Y entonces en la carta De amenidades Del motel de Mangotitlán Este, ponemos así Agujetas Así para que la gente Vea y diga ¿Por qué? ¿Venden? ¿Por qué? Usa tu creatividad Sí, así Fuete Agujetas, güey Habaneros Chile habanero Así ¿Qué? Un trinche para los manguitos Un trinche En vez de mandar fresas Con chocolate Así mandamos una fuente De chamoy Con cubitos de mango Así Uf Güey, no, sí Sí Mil Y cremita para el ardor Por si Claro, claro No sabemos ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar? Pero bueno ¿Cómo más sabemos? También tu auto Entra hasta la habitación No hasta enfrente de la habitación Hasta la habitación Si tu auto Entra a la habitación, güey Sí Sí, sí Si tú lo estaciones Y puedes bajar una cortina Para que se quede dentro De la habitación Estás en un motel Sí, no es porque Hay mucha seguridad O porque es una zona Muy peligrosa No Es que se roban aquí Los espejos Luego, luego Entonces por eso Pusieron así Mi amores Te juro que eso Ay, que veras También, sí La regadera Es transparente Sí No hay privacidad Si no hay privacidad Para el baño Y o regadera Si tú puedes ver A quien se está bañando Desde la cama Estás en un motel Güey, yo Yo te contaba Te contaba justo, güey Que antes íbamos a dar shows A Morelia A donde hacían el mejor Aguachile del mundo Que es ahí en Mi Rinconcito Se llama Correcto Saludos a todos Los de Mi Rinconcito Saludos Y el mejor Aguachile del mundo Ojalá lo sigan haciendo Picosísimo Picosísimo Pero delicioso Bueno Ahí Nos hospedaban En un motel La fama Ya saben cómo es la fama Fama de pobre Exacto Ya saben cómo es la fama Y entonces Nos hospedaban en un motel Muy bien O sea, muy O sea, pero si entraba El carro a la habitación Claro, claro Y este Y entonces En una de esas habitaciones Yo pasé por todas Porque iba yo Como frecuentemente Y entonces siempre Me ponían en las diferentes Habitaciones del mismo motel Conocí todas las Las ¿Cómo se llaman Las amenidades, güey? Porque había uno con jacuzzi Y alberca También te quedaste en la suite Y todo En la suite Yo sola, güey Y entonces En una de esas veces, güey Entro así a la habitación Estoy en la cama, güey Así Y bueno O sea Por muy limpio que esté el motel Yo siempre llego Con toallita húmeda O Al alcohol Claro, claro Así Al control remoto O sea, hay cosas muy específicas Que yo limpio Cuando voy a un motel Ahí pasan cosas A ver Sí, sí, sí Una es que yo limpio El control remoto Porque digo Es que este control remoto Sí, sino O sea En la tele no hay Disney Plus ¿No? Hay Disney Plus Hay Disney Plus Ha habido Ha estado pegajoso este control Este control No sé No sé Y entonces Siempre es como Así Le limpio así Otra cosa que hago En esos moteles Te digo Sin importar mucho Qué tan limpio se ve el motel Es que la playera que O sea, no llevo La playera que traigo puesta o así Ok La pongo en la funda de la almohada Ok, bien, bien Este Porque luego las almohadas en los moteles No se usan para poner la cabeza para dormir No, no va precisamente La nuca de alguien No, no, no Exactamente Y este Y así Pero Y nunca me duermo Abajo de las sábanas Ok Entonces arriba de la cobija Todo Ajá Sí, arriba de la cobija Bien, bien, bien Eso Y no te tapas con nada Y no me tapo con nada O Si hay este cobijita extra Sí, porque siento que esa nadie la usó nunca Ok Ok Como que nadie tiene frío en esos lugares Ajá Ajá Entonces la cobijita extra normalmente es la que me da paz Ajá También lo que hago es que cuando me meto a bañar En la regadera Pongo la toalla de mano en el piso Ah, ok Para pisar la toalla en el piso Ajá 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 Hay tips, hay tips Ay, Dios mío Ajá Y así Pero bueno, entonces llegué a ese Este A ese lugar Con el cenicero pegado en el buro Ajá Y aparte Si en el hotel en donde te estás quedando Te puedes fumar en la habitación Es motel Ajá Ah, claro Es verdad Súper, sí Oye, pero yo quiero habitación de fumar Todas son de fumar Todas son de fumar Ok Bueno, por eso estás en un motel Ok Y entonces este Oye, estoy acostada en la cama Y así Acosta en la cama Y enfrente está la regadera De cristal Totalmente Ajá Con un tubo ¿Un tubo dentro de la regadera? Un tubo en la regadera O sea O sea, te bañabas Y aquí estaba el tubo, güey Así Y daba a la cama Y daba a la cama, güey Así O sea Tanto costaba ponerlo afuera Entre la regadera Pero no es lo mismo No es lo mismo Enjabonado el tubo Claro Resbala más sabroso Unos putazos que se dieron ahí Sí, seguro me Sí, hay muchas Las personas que lo intentaron Personas resbaladas Este, sí Que muchos huesos rotos hay Mentidamente Que, o sea No sé si tú Te metiste a bañar A ese hotel Pero pues Yo se le hubiera dado Unas bailadas ahí, ¿no? A ver, sola Acá Así, a ver, a ver Si qué tanto me puedo Ay, a ver Ay Acá se va a dar una vuelta Y, güey Y resulta que Haces de esos moteles Que hay cámaras Grabando adentro Ya sé, güey Y hay compilaciones En Tepito de En mí bailando Pero no es porno amateur Sino es table amateur Y yo como panda Y yo que Ay Girando así Como panda en Gomichela En decir Clavada en la No me necesito Ochoca, güey Ayúdenme Así Tú atorada Entre el tubo Y el cristal Bien encaborada Yo así que Bien atorada Entre el tubo Y el cristal, güey Y yo Ayúdenme Ayuda a alguien El de la ventanita Ay, estaría padre Yo sí compraría Para verme Sí Obviamente, güey Todos compraremos Para verte Todos Los subirían En la infancia La verdad Claro, güey Obviamente Pero bueno Entonces, bueno Si usted no tiene Privacidad en la regadera Es en un motel Es en un motel También si tu colchón Suena como que está puesto Sobre plástico Si te sientas Como forro de plástico Como bolsa del súper O así O forro de cuaderno Estás en un motel Estás en un motel, güey Incluye lubricantes Condones Condones, juguetes sexuales Y disfraces Ajá De todo También Este Te cobran por hora Nada de que Una noche Sí, como café internet Lo mismo que usted va a hacer al café internet Como ver porno Y pagar por minuto Ahí Exactamente Y qué más No haces check out Tú dices que no hay que hacer check out Yo nunca he ido a un motel Donde tengan que hacer check out O sea, yo ves como Le entrego mi habitación Bueno, adiós Ya, güey Te vas a la verga Bueno Si no vienes de ahí Sí O si eres Ya sería mucho atasque Ese también O si eres yo Y vas a chambear Nomás Ahí es como Bueno Eso si no te van a tocar De que Tiempo Güey También puedes pasar Güey Hay muchas cosas Que no sé si Si tú También hagas O es algo que yo pensé Que todo el mundo hacía A ver Voy a ver Vamos a averiguarlo a continuación A averiguarlo a continuación Bueno Ustedes también tienen tantas O sea, como Estas cosas que tú piensas Que Siempre tienes la duda De si a todo el mundo le pasa O solo a ti Creo que sí No tengo un ejemplo ahora mismo Pero sí Pero sí, ¿no? Y nunca desaprovechan la oportunidad De comprobar Así que Es muy divertido normalmente Sí Ok A veces quedas ridículo Pero bueno Pero Sí, a veces Pero vale la pena Pero vale la pena Tú cuando vas a un motel O sea, no este hotel Así súper mamón No, no, un motel O un hotel así Medio acá Un hotel baratón De medio pelo ¿Piensas como que ahí Pasaron cosas feas? O sea, como ¿Habrá gente que se murió aquí? Yo pienso eso en todos los moteles En todos los hoteles En todos los serbian bees En todos los lados Pero sí es un mamón, sí También, o sea, si vas a un Hilton Sí ¿Siempre? Sí, sí, sí Yo siempre pienso ¿Será que aquí haya muerto una persona? Ya sea por un accidente O por este O por un asesinato O por un lo que sea Sí, sí, sí Siempre pienso en algo así Mi imaginación es clasista Porque si yo llego a un Hilton No me imagino esas cosas Es que te voy a decir Porque yo empecé a pensar así Porque mira, yo también era clasista ¿Verdad? Mi imaginación clasista Pero una vez Este, trabajamos con una marca Este Y entonces Fuimos a cenar con las personas De esta marca Y es una marca que le distribuye A hoteles ¿No? Algún producto Que no les puedo decir Entonces Este, nos estaban contando Que le distribuyen también A hoteles muy mamones Ok Donde generalmente gente Pues ya, este Puros gringos Que ya están retirados Se van a morir ahí Entonces son hoteles Son hoteles Muy, muy mamones Donde hay morras O sea, como Scorch y así Que tú las puedes rentar Y hacen lo que tú quieras O sea, bueno, obviamente Hay un Diría Manuna A ver, hazme mi tesis A ver Entonces puedes ver ahí A señores con morras Que las traen en una cadena Pero, o sea, esto cuesta Cuesta caro, ¿no? Y obviamente Pues si tú eres de esas morras Tú dices esto Si lo hago, esto o no Esto sí, esto o no Esto te cuesta tanto Esto no es así Si, no es como de que Ahora te tocó ser No O sea, tú dices que sí, que no Ahora te tocó ir de patito Todo el 500 Todo el piso 15 Patitos A ver, hazme 50 burpees Y la morra No se amamó, señor Don Goyo no se amamó, don Goyo También nos está pasando de lanza Te toca clase de suma La alberca 4 Ayer hice pierna, don Goyo Póngame otra cosa No, no, no 50 burpees dije Ahí voy Ahí voy Bueno Entonces, este, bueno O sea, y ponen así Que morras Y les ponen comida encima Ya sabes Esto, ¿no? Pero también me decían Que hay gente Que compra drogas Que traen No sé Y se meten al cuarto A darse una sobredosis Y morirse en esa habitación No mames Entonces ellos Ese es su sueño de retiro Como nos vamos a Ya nos retiramos Tenemos un chingo de dinero Vamos a ir a algún lugar Del Caribe Mexicano Vamos a gastar todo nuestro dinero En este pichotel Vamos a ganar Vamos a gastar en amenidades Y lujos En drogas Y luego nos damos un pasón Y nos morimos ahí Súper lo haría Y yo dije Súper sí Es una muerte muy épica Sí, quitando la morra Ahí con cadena ¿Sí? Sí, sí Quitando eso Güey Sí Y entonces pues Hay gente que va en pareja Hay gente que va en grupos de amigos Hay gente que va sola No mames Así Entonces yo Desde ahí dije Claro En todos los hoteles En todos los lugares Puede haber sucedido algo así Claro Y yo de que Muchas gracias señor Hilton Qué padre Qué buena Ay, qué rica almohada Ay Corteado Miquito se mató ayer ¿Sabes? No sabemos Pero yo siempre pienso O sea Te digo No siempre porque Es mi imaginación clasista Y no sabía esta información Pero siempre pienso así como Oye, aquí seguro alguien se murió ¿No? Sí O sea Oye, aquí han pasado cosas O sea Rarísimas ¿No? O sea, como que pienso Muchas opciones De cosas que han pasado En ese hotel Sí, sí O motel O lo que sea O olvidado cosas Porque tú olvidaste tu pluma De la suerte Pero hay gente que Puede haber olvidado No sé O sea Oye, pero O sea Es la misma duda Como dije en el saludo Lo que me pasa con los aeropuertos Güey ¿Qué hacen los aeropuertos Con todo lo que te quitan Que tiene más de 100 mililitros? Sí, claro O sea, como perfumes O sea, todo lo que te quitan En esa banda Porque también te quitan Cortaúñas O sea, cosas que no puedes pasar ¿Qué? Molcajetes al parecer Porque siempre están ahí exhibidos ¿Qué hacen, güey? ¿Qué? ¿Cómo? Se los pueden quedar los que empacan Se los pueden quedar los que empacan Dice No mames Yo no sé qué hagan con eso Pero, este Por ejemplo En Six Flags Siempre que Se subes a un juego Y se cae una gorra Por ejemplo Un reloj Una gorra Unos tenis Ahí En un lugar donde No lo puedes alcanzar en el juego Pues la gente que limpia Junta todas esas cosas Y luego Se las dan a una fundación Que está ahí por el ajusco Se llama Mosaico Down Lo sé porque esa fundación Hace una, este Pues una como venta de garage Con todo lo que Con todo lo que Le regala a la gente De Six Flags Tenis Y son así gorras de marca Este tenis, relojes Sí, sí, lo que sea Un chingo de cosas Pero además un tenis ¿No? Que nunca se caen los dos tenis Uno nomás Y pues así Ahí Bueno, ahí los venden ellos Pero no sé qué hagan los aeropuertos Dice Paquito que se lo queden Los que están ahí en la banda Sí, les dicen Te lo regaló Se lo pueden quedar Y si no Con razón son tan mamones, güey Porque se lo pueden quedar Claro O sea, cuando son te quitan tu perfume Ahí tu, este Guande Sí que y guante Pero no me traías O sea, el envase Sí, el envase es grande Pero güey, trae tres gotas No seas mamón Sí, ya sé Una vez me quitaron Unas esposas De llavero Eran unas esposas Del tamaño de llavero Y yo decía Pero es que son un llavero Sí, pero es que son unas esposas Y yo, pero es un llavero Aquí no cabe la mano de nadie Ah, yo pensé que era lesbofobia Así de unas dos esposas Así chiquitas Como de pastel de novias No, esto no puede pasar Señorita, o sea Uy, no, señorita Las reglas del aeropuerto Son homofóbicas Sí, no, no Viste, Colima es muy conservadora Colima Oigan, ya vamos a la siguiente A la siguiente Cápsula ¿Cápsula? Cápsula De Bisbirge A la siguiente sección Muy bien, vamos a El mangófono Música ligada al episodio Guay, es el comercial de un hotel Si usted está oyendo esto en Spotify O cualquier plataforma de audio Le sugerimos Nada más ir a ver este pedazo De los man comerciales Es que está al revés Porque todo lo que estamos diciendo ahora Lo están viendo en YouTube Entonces la gente de Spotify Solo está escuchando el video del Ajá, eso Si usted me está escuchando Soy una pendeja La cosa es que busca este video Porque vale la pena ver video y audio Sí, güey Vale la pena totalmente Es un comercial de motel Que no pudo ser mejor No, no, no Y es que hay unas actuaciones Que dices Ahora sí, personas de Spotify Si usted me está escuchando Soy una genio Porque no saben lo que acabo de decir No, pero Vayan a ver el man comercial Este Es el comercial de un motel Sí Increíble Con unas actuaciones Que merecen el Oscar Oye, ¿qué opinas del que Al que El que dijo Oye No, ya No, ya cabrona Tengo una pinche idea De que te cagas De que te cagas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que Entrenamos a todo el personal De todos los hoteles Para que puedan poner Dos cisnes En forma de corazón Sobre la cama Pero que se vea hermoso Que se vea elegante este hotel Sí, con las toallas, güey Claro, claro O sea, doblan las toallas Que quede como un cisne ahí Güey Y luego compramos estos stickers de ojitos Y nada más se los pegamos así Güey Que luego ¿Has visto que pone stickers de ojitos? Sí Súper seductor, ¿no? Dijo, güey Ay, güey Que también así como una flor Con el papel de baño, ¿no? Así para que ¿Por qué, güey? Dices, wow, qué chulada Hoteles del mundo, ¿por qué? Sí O sea, no sé O sea, lo que no sé Es qué esperan Alguien ha dicho No, no, no Es que le iba a poner Tres estrellas Pero por estos cisnes No Cinco estrellas Ya sé por qué Es hoteles de cinco estrellas Exactamente No sé No sé por qué personas No sé por qué hacen eso Según yo La forma más clásica Es el cisne Pero también hacen otras formas No me acuerdo cuál Pero sí he visto otras formas Entonces trabaja en hoteles Y sabe hacer Toalloflexia Toalloflexia Díganos, ¿qué otras formas saben hacer? Yo sé hacer formas con este Con servilletas de restaurante Ah, sí Sí Porque pues trabajé Y pues somos muy ociosos los meseros Y nos ponemos a hacer cosas ahí Con esas Ni pura obscenidad Sé hacer con él Con esas Pura obscenidad Pura obscenidad Pura obscenidad Pero tampoco entiendo muy bien La onda de los pétalos sobre la cama Ok O sea, como que yo no digo Güey Nah, no, mames Me papaloteo No Esto ya Mi corazón Te lo entrego Aquí mismo Jamás, güey Aparte es como de Híjole Me acaban de reservar Una habitación romántica Chínganle a conseguir unos pétalos Ya son a las once y media de la noche Sí, me acaban de reservar Vámonos en chinga, ¿eh? No entiendo, güey O sea, supongo que a la banda le gusta O sea, que yo soy como Este La que no le gusta Pero supongo Porque lleva tradición Es tradición de hace mucho tiempo Sí, sí, sí Es un clásico Cliché clásico De motel romántico De motel romántico Ok También en los moteles También hay Este Potros del amor y columpios No habíamos dicho nada de eso Ah, sí, hay como amenidades Inmobiliarias, digamos Inmobiliarias, sí Sí, sí, es correcto O sea, tú vas a tu motel Y hay como cosas que dices Órale, ¿qué sillón tan raro? ¿No? Sí Que es como el potro del amor Que es una cosa ahí Este, de ingeniería Es como una resbaladilla Un poquito Sí, un poquito, sí Un poquito, sí Algunos parecen como el elefante La serpiente que se comió El elefante de principito Ándale, ándale ¿No es así? ¿Así? Pues es para comerse otras cosas En otros principitos En otros principios En otros finitos En otros finitos También me decías ayer Un miedo constante Que tú tienes en los moteles Que no es A los gérmenes A las bacterias A los virus No es A que te saquen un riñón O a que te estén grabando Sino A que se te caiga El espejo del techo Personas A ver Hay un Moteles que tienen El espejo en el techo Entiendo Ok Entiendo el concepto Bien Todo bien Pero güey Duermes abajo ¿Quién pegó ese espejo? ¿Quién y cómo pegó ese espejo? A una losa Es que no puedo creer Que te dé tanto miedo El espejo arriba Güey ¿Te mata? Claro que te mata Ana Julia ¿Cómo le tengo miedo? Es que a ver Es que no conozco Ninguna noticia De que se haya caído un espejo Claro Porque es el moteles Pues es que está puesto Con cemento Igual que los azulejos Del baño Güey Tiene tirol Tiene tirol ¿Cómo le pegan el azulejo? No creo Antes de poner tirol Pones ahí Es un motel O sea ¿Tú crees? Pues no sé Hay moteles que se construyeron Planeando ser moteles Entonces ya los pusieron Desde el principio A menos que sea una casa Que acondicionaron De motel Ahí sí me daría Un poquito más de miedo No sé Yo siempre es como Uy no mames O sea como que sí pienso Y tú termino cogiendo En la alfombra No Cogiendo en la cama Para usar el espejo Y durmiendo en la alfombra En el potro del amor Duermo ahí Ay qué bonito No necesita almohada Ya está levantado Güey qué asco Dormir en el potro del amor Güey Y yo siempre me pregunto ¿Sí los limpiarán chido? O sea como O sea ¿Sí? Pues me da confianza Que la tela del potro del amor Es medio plástica ¿No? Yo siento que es menos porosa Y entonces absorbe menos Lo que sea Lo que sea Pero Pero aunque O sea Aunque no absorba Si no lo limpian chido No mames Qué asco Güey Ah no sí claro Sí pues es que todo Si no lo limpian chido Es que Siento que Siento que los hoteles Y los moteles Es una simulación Acordada muy grande O sea como que Todos los Las sociedades Simulación Sí aceptamos Que es una simulación De Ay vamos a hacer Como que es nuestra casa Y como que esta cama No es pública Y no ha pasado 550 personas Antes de 2000 Y como que en esta regadera No se han bañado 2000 Y como que en este Yacuzzi ¿Sabes? Hacemos porque si no No funciona pues ¿Tú eres de Si usas la tina En un hotel normal? No No normal no Es clasismo mil No En un hotel normal no No En un hotel Mamón Sí Y así la tina Si la tina está fuera del baño No Obvio Llego a abrir Obvio Obvio Sí güey Sí La verdad es que sí me da como O sea entre más vieja se ve la tina Menos la vas a usar Sí güey Sí O sea tendría que llevar como alcohol y cerillos ¿Sabes? Para Gasolina Y ¡Vámonos! Y ahora sí ¡Vámonos! Y ahora sí Pásame esas tortillas Vamos a calentarnos ¡Vámonos! No ma Una vez este Cuando Una vez estuve en la banca de un proyecto Este Y entonces nos hospedaron en un hotel Durante cinco días Y nos estuvieron ahí encerrados No podíamos salir de la habitación Cuando te enfermaste de horrible De ese lado Ajá Y entonces en esa habitación había una tina Y entonces yo me enfermé horrible del estómago Tenía unas temperaturas horrorosas Y solo había paramédicos No había nadie Y yo no podía salir porque pues tenía que estar ahí Pues ahí Porque eso incluía el contrato Ni modo Entonces yo para bajarme la temperatura Llené la tina de agua fría Ok Y dije ya me voy a meter Güey No mames No hay nada peor que tener fiebre Y meterte agua fría Güey No mames No mames No mames Entonces Me metí Y no cabía ¿Por el agua? No, no No cabía bien O sea no podía Tenía las piernas encogidas Oh Completamente así encogidas Entonces cabía ¿Se cuenta que me estaba metiendo? Yo era una cubeta Así O sea era muy chiquita la tina En Tepito Hay recopilaciones de O sea y yo bailando en un tubo Yo metía en una tina que parece cubeta Todas encueradas Y enjamonadas Nada más que en la tina estoy como tiritando No mames Horrible 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 No cabía en la tina Dije pichotecla Si está culero Gordofóbico ¿Pero por larga? Por larga y por ancha Porque o sea mi culo sí cabía Pero digamos que en baño María Que apenas entró ¡Ay vámonos! Y yo dije ¿Qué clase? ¿Qué clase? No hombre Las de etiquetas Que se pudieron haber desprendido ahí Exactamente Las de etiquetas Exactamente Así fue La discriminación que yo sufrí en ese hotel Me enferma su comida No que pues su puta tina No me atiende un médico Y no te quedas en el proyecto ¡Chinga! No me quedo en el proyecto ¡Ay no! ¡Ay no! No mames ¿Cuánto ya buscó? ¡Güey! No, no A ver, falta mucho A ver Bueno ya Moteles ya basta Goviérdate Goviérdate Cosas que tienen los hoteles Este Nice Que sí puedes saber que son Es que mira Más allá de Nice Ajá O sea Hay cosas que yo espero de un hotel Normal O sea, un hotel Común Cualquier hotel Eh Y cosas que me desagradan de cualquier hotel Ok ¿Ok? Porque ya los mamones Ya O sea No, un hotel Ok Ponte un hotel cualquiera De una estrella O sin estrellas Soy como No, un hotel normal Cosas que jamás quiero En un hotel Ok, jamás Y sobre todo en un hotel como pequeño Y así que los baños son chiquitos Las regaderas son chiquitos Chiquitos Que tengan cortina Ah, sí Sí, es verdad Es verdad Pero cuéntanos por qué Pues que A ver, persona Tú te metes a esas regaderas chiquitas Ábres el agua Y instantáneamente A la cortina le da frío Y te dice ¡Ay, no, 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 no! Sí, se te pega el cuerpo No, no Te agarra Te agarra la cortina Y no te deja ir Se te pega en tu cuerpo Y entonces ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Quiero! ¡Ay, guácala! ¡Ay, metí! Sí, guácala No, no, no Es que ya Ya sientes que ya tienes lepra O sea Se te pega Y tú ya chancro en este momento Sí, ya sabes Con la plancha Te paga la plancha así Para Eliminar los bichos Así Güey Guácala, qué esco Una vez Una vez fui a A dar show ¡Ay! Sentí el ¡Ay! Es que se siente horrible, güey Horrible, horrible Este Una vez fui a Guatemala A dar show Y me esperaron en un hotel Del centro Muy bien, todo muy bien Pero En esa No sé si es la zona El hotel O Guatemala No sé Tenía regadera eléctrica Ok O sea, de esas que Tienen como un aparato Que va arriba de la De esta Pero entonces el cable Estaba pelado O sea, en la regadera Salía del La fama La fama La fama La fama La fama de pobre Y entonces Salían los cables, güey Con cinta de aislar Que pasaban por toda la regadera Y yo así ¡Mames! Que me voy a bañar aquí ¿Qué dices? O sea, esto es un Esto es peligrosísimo, güey Y decidiste arreglarlo Ahí Descansa Frente a esta Ay, traigo cinta de aislar Guau ¿Cómo se llama esta maestra? Destino final Me parece muy destino final Muy destino final, güey Pero bueno ¿Tú qué es lo que dices? Por favor, no Creo que Ayer que me decías De las toallas rasposas Ay, sí, las sufro mucho Toalla rasposa Las sufro mucho Y otra cosa que me discrimina Toallas que no me quedan Que no dan Porque ustedes dicen Ay, yo salgo de la Y me envuelvo en mi toalla No, yo me envuelvo Por favor, amigos Hay unas pichas toallas Que me llevan a la mitad Son de siete Son talla siete Son doble cero Esa madre No mames Sí Entonces, no me gusta Que no me quede la toalla Y que sea rasposa Te sientes como Con batita de hospital Y todo el culo de fuera Sí, exacto Las chichas Me tengo que secar por partes Así como, bueno Primero en los brazos Y luego así en la cabeza Y luego así Es muy raro Es muy raro Yo también No sé qué opino No sé qué opinas Del arte de hotel Ya sabes Estos cuadros Que cuelgan Es muy sorprendente siempre En las habitaciones Que dices ¿Qué les costaba No ponerlo? Se ahorraban dinero Espacio No, y luego digo Esta gente Que vendió este cuadro No vendió un cuadro Vendió los 170 cuadros De cada habitación De este maldito perro hotel Vendió los 170 payasos tristes Que tenía en su colección En este hotel Exactamente ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego en Amazon así De que Este Un splash naranja Un cuadro rojo Y una mancha amarilla ¿Qué? Yo los que más disfruto Odio Son los que dices Lo pintó su sobrino O sea Ese paisaje Lo pintó su sobrino ¿Sabes? ¿Qué dices? No O sea Esa manzana No parece manzana Persona O sea ¿Qué les costaba No ponerlas, güey? Sí, no O sea No espero yo No digo yo nunca Menos es más Ya ves Yo nunca 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 he dicho Ay, ojalá mi cuarto Tenga cuadros ¡Nunca! Y también hay gente Que pone cuadros Con personas Y entonces cuando te duermes Es como Güey Porque nunca son personas Pasándose la chingón No Son gente muy seria O muy medieval Muy medieval Y viene el campo Que dices Le va a salir un asesino A esa morra Con su paragüitas Como en la película De las brujas Así de Esa persona está atrapada En el cuadro O sea Ahí vive en el cuadro O también los cuadros Cuando ponen ciudades Así Nueva York Así de En San Luis Potosí Sí Mi cuadro tiene Nueva York Así cuadros del mar Y tú ¿Qué? Estamos en Aguascalientes Sí, güey O sea Yo nunca he encontrado Un cuadro que diga Güey, claro Tiene todo el sentido Que ese cuadro No, jamás Jamás Una cosa que sí Agradezco muchísimo Sin importar El nivel del hotel Es que tenga cafetera Ok Güey O sea No tener que salir A buscar un café En la mañana Me da Una paz Güey Un yo quiero este hotel Yo ¿Sabes? Yo Hay amor Yo agradezco mucho Que casi no pasa Que tengan un Refricito Vacío Pero un refricito Me mama Porque a mí me mama Comprar cosas en la noche Y meterlas para Desayunarme al otro día O para O sea Agua fresco O agua fría O una lechita fría O así Pero me encanta Que esté frío Y no lo tienen nunca Nunca perros O lo tienen con llave Porque es el frigo bar Y entonces Sí Pero sí Se agradece mucho Lo que no quiero Es hablar con gente Porque ya Déjenme la perra llave Güey Las toallas suavecitas De hotel Híjole Es que también Hay muchas cosas O sea Yo sí O sea Siento que hay Que uno tiene que hacerse Muy pendejo Para disfrutar su estancia En un hotel Como no pensar Que hay quienes personas Antes que tú Han dormido en ese hotel Que cuántas personas Habrán muerto En esa habitación ¿Sabes? Qué cosas habrán pasado Horribles Así Cuántas sobredosis Han habido en ese motel O sea Esas cosas que uno No tiene que pensar Sí, sí, sí Claro ¿No? También ¿Qué es lo más Caro O grave O grande Que te has robado De un hotel? A ver Primero planteemos Sí son para llevarse las cosas O sea Pero ¿Qué cosas? Hay amenidades O sea Siento que Siento que no es robo ¿Usted qué opina? Sí son para llevarse la tele ¿No? Pero Estas amenidades Sí, según yo Los champusitos Jaboncitos Este Acondicionadores Cremas Toallas Toallas Almohadas Esas cosas chiquitas Sí Pero yo son para llevarse Sí, yo sí me las llevo Siempre Yo no siempre Porque la marra y luego me las rebota O sea Como que es como Ya tenemos un chingo No cabe dónde la vamos a poner Ah, es que yo cada que viajo Me llevo de esas Porque luego a veces llegas a hoteles Donde no hay Es que es la cosa O también hay Luego por ejemplo Los de acondicionador Que yo no uso Los vacío y pongo cosas que sí uso Por ejemplo El protector solar Ok, claro Aparte sobre todo Este Por ejemplo tú y yo Que viajamos mucho Pues Vas con Vas a volar con una moleta Una maleta que no estás documentando Y una moleta Una moleta Una moleta Y una maleta Y un molote también Y un molote Sí, entonces necesitas envases chiquitos Exacto Yo sí me los llevo Siempre ¿Verdad que sí? O sea, sí Estamos de acuerdo con eso Hasta ahí sí Hasta ahí sí Ahora El papel de baño yo no me lo llevo Yo no me he llevado nunca el papel de baño Bueno, creo que una vez Pero fue una emergencia O sea, como que Andaba medio malo de estómago Y dije, güey Tengo que llevar un papel de baño Para la carretera Sí, sí, claro Esos tipos de cosas Que usted no quiere saber Ni quería saber Ni necesitaba saber Pero ahora lo sabe Lo que yo me he llevado Que no está como en el menage básico De amenidades O tal vez sí No sé, tú me dirás Es los Kleenex Ok Yo nunca me he llevado los Kleenex Es que me gusta tener Kleenex Pero no me gusta gastar en Kleenex Guau, guau, guau No, no, no No, nunca los he llevado Pero es que tal vez es porque yo no uso Kleenex O sea, casi no No O sea, yo los uso cuando están en mi casa Me gusta tener Kleenex en mi casa ¿Me explico? Sí, sí, sí Pero no me gusta comer Kleenex Pero creo que no está tan mal O sea, con Kleenex ¿Tú qué es lo más que te has llevado? Yo una vez me arregué Sin mi consentimiento Una toalla Fue una toalla de la alberca Porque son toallas grandes Es que si te vas a chingar algo Chíngate la toalla de la alberca Son gigantes Entonces la toalla de la alberca Pues tú vas a la alberca Y luego dices Ay, pues me voy así Mi toalla enredada Porque está grande Porque así me queda Y llegas hacia el cuarto Y ¡Ah, ah, ah! ¡Qué sabroso! Aquí, ay, aquí me voy a quedar Sentadita en mi cama Hasta que me den ganas De meterme a bañar Entonces este Me llevé la toalla Y ya, todo bien Yo me sequé Me bañé, todo bien Y luego estaba con Magali Luego ya viajamos de regreso ¿Estás diciendo que Magali se la robó por ti? Es correcto Ok Me vio muy emocionada con mi toalla Y llegamos a la Ciudad de México Saca su maleta Y saca la toalla Y me dice Ten, sabía que no me ibas a dejar traerla Y yo, pues estoy ofendida Pero gracias ¿Y qué me importa? O sea, te la quedaste tú Sí, claro Es que era de mi medida Estaba bien padre Está bien padre ¿Y es con la que te secas Así normalmente? ¿A diario? Pues sí Cuando... Sí O sea, sí lo usas No puede robar Sí, tengo como dos Este que uso Claro Cuando una se está lavando Y así Yo conozco a alguien que tú conoces Ajá Que una vez se robó Una almohada Una almohada Del hotel Y se la cobraron después En tres mil pesos Tres mil pesos Tres mil pesos, güey Ella dijo Es que todo el mundo ha llegado A un hotel Yo hubiera salido más barato Comprar una soñar esa Una cara Cara, una cara Es que, güey Tú llegas a un hotel Y le dices ¿Esta almohada? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Dios Es una nube esto Las manos Me está acurrucando Dios me está acurrucando Así Güey Y dices ¿Por qué yo no consigo Estas almohadas en Soriana? O sea, ¿por qué yo no... ¿Dónde venden? En Soriana ¿Por qué compras almohadas En Soriana? Por eso ¿Dónde venden estas? O sea, que dices ¿Qué pedo? Y le buscas la marca O sea, no la encuentran No me dices Uno de lo hay de Este luxury hotel Ya sabes que dices ¿Eso qué? Y entonces ella dijo Es que esta almohada No me importa Cuánta gente ha babeado En esta almohada Dejé tres mudas de ropa Pero metí esta almohada En mi maleta Así Y aparte metió las mudas Para que pareciera Que estuvieran todas las almohadas Algo más elaborado Ya en loca, güey Sí, dejando ropa Para que parezca almohada Y entonces, güey Dijo Ella dijo Güey, no me importa ¿Cuántas personas han babeado Esta almohada? No me importa ¿Para qué ha sido usada Esta almohada En esta cama? No me importa No me importa nada Esto va a ser mío ¿Pero se la cobraron En la recepción? Así de que vamos A checar en la habitación Días después Días después De llegó El cobro de su tarjeta De tres mil pesos De su almohada Pobre Oye, ya Vamos a los ¿Ya? Ok A la siguiente sección ¿Ves como no era yo La única que tenía que decir Muchas cosas acerca de los hoteles? Es verdad, es verdad Ok Vamos a la sección de Rando Le preguntamos Así el manguitos De los close friends Que si tú quieres ser con los friends Solo necesitas inscribirte a Patreon Desde un dólar Y le preguntamos ¿Cuál es ¿Cuál ha sido Su peor experiencia En hotel Slash motel? Es correcto Dice Trabajo en un call center En una web de reservas Y hay de todo Estafas Errores Sobreventas Queja Ok En una cabaña En una cabaña Que alquilamos Estaba llena de tarántulas ¡Guau! Güey Es que cuando empiezas a ver bichitos Y ves uno Y entonces ves uno Y ves a todos sus compas Que empiezas a ver Uno, dos, tres, quince compas Güey Justo vengo de un Airbnb En Praga Que parecía motel La cama olía a sexo Y las toallas La cama olía a sexo Verga O sea, también Pero, ¿qué haces? Pues, también Fui a Ciudad de México Con mi visa Un fin de por trámites Supongo que por mi visa Bueno En camión El Airbnb estaba en una colonia Donde no llegaba El transporte público Y no había toallas en el baño No mames Es que luego encontraste Unos servicios bien baratos Que dices Mira ¡Qué ganga! ¡Qué ganga! Dice Encontrar a medianoche Una cucaracha enorme Verga Es que las cucarachas voladoras Ya sabes Cuando vas a un lugar Con cucarachas voladoras Como Monterrey Mérida Y así Que personas Personas que viven En lugares Con cucarachas voladoras No todas Las cucarachas vuelan Sí, cierto Deben de saberlo Que no todas son Jumanji Exacto Escapamos del calor Rentando un cuarto Y salimos mordidos Por chinches Güey Cuando sales Que dices ¡Qué puto asco, güey! Sí, no mames En un hotel De manzanillo viejísimo Hasta nos Así Cucaracha En un hotel muy barato Del centro Se metieron a robarme Misel en la noche ¡No mames! ¡Qué puto pánico! Esto lo dice Alguien que yo conozco Que tú conoces ¡Ah! Imagínate que se meten A robar Y no mames El miedo O sea, dices ¡Güey! ¡Esto me pudo haber matado! ¡Claro! Sí, tú dormido ahí O sea Bien Sin muerte ahí ¡No mames! En el Cairo Nos quedamos en un hotel Súper viejo Con cucarachas gigantes Y un elevador del terror No tenía puertas Se paraba a medio piso Y a veces tenías que brincar Para salir Esa no fue En un motel Ah Esa no fue en un motel En Madrid Nos quedamos en el departamento De un amigo De mi cuñado Nunca había entrado En un lugar tan puerco Literalmente me puse a llorar Del horror De quedarme ahí Fuimos al súper Y compramos cloro Fabuloso y pinol Y nos tardamos cinco horas En limpiar mi hermana Y yo Imagínate que tú Imagínate que tú, güey Así dices ¡Ah! Pues quédense en mi casa Así El hermano de un amigo O algo así, ¿no? Sí, sí, sí Entonces que dices ¡Ah, güey! Pues sí, que se queden Claro, qué amables Que se queden en mi casa Y dices Que se queden en mi casa, güey Y llegan dos morras Y una se pone a llorar Y luego se van Y regresan Y te limpian el departamento Y dices Me les voy a ofrecer mi casa Más seguido Lo estoy haciendo cabrón Pero güey Sí porque te ofendes durísimo Y dices Imagínate que tú no sepas Que eres un cerdo, güey Que tenés la casa así Hecha, cerdísima Oye, que entras a tu casa Y dices ¡Ay, ya no huele como antes! ¡No! Como cuando te lavan Tu cobijita de leña Sí, güey ¡Ay, no! Ya perdió el chiste Rentamos en el bien Vi una semana Y no tenía agua caliente En la regadera ¡Ay! Una semana, güey No mames Y pero experiencia Es no experiencia Llegamos una M Y no había nadie En recepción Bien caliente así No hay nada Tócalos bien Tócalos bien Bueno, aquí ya En la barra Aquí ya De Glamping en Australia Vi una araña junto a la cama Zapatazo Y salieron mil arañitas ¡Ah! De la araña grande ¡Ay! ¡Ah! ¡No mames! Y luego en Australia Donde todo es venenoso Mortal ponzoñoso Todo te mata en Australia Yo no retaría un Glamping en Australia Siento Seguro sí Sí, seguro sí La regadera se inundaba Y se regaba toda el agua mugrosa Usé sus toallas para limpiar el piso No mames Pues es que sí, güey Una vez Ja, ja, ja En un motel La regadera no tenía regadera Era solo una manguera colgada No, mi amor Ándale Te voy a llevar a un lugar Mira De lujo ¡Uh! Lujazo Dice El restaurante y bar del hotel Estaban en otra cuadra Y no te dejaban sacar Más de dos vasos al mismo tiempo No mames No te acuerdas Payasos En el hotel de playa Justo a la mitad del hotel Había una torre llena de palomas Y el piso todo cagado Llegar y que las cobijas tuvieran Guizapoles ¿Qué son guizapoles? No sé, pero suena asqueroso Sí, suena culerísimo Suena que te agarras y te vas ¿Guizapoles? No te cuide Alguien díganos ¿De dónde es la palabra guizapoles? Yo lo googleo Mientras dice Hotel en Taxco En semirruinas Las puertas no servían Pasillos embrujados Alberca No sé qué llamas ¿Embrujados? Ya cuando te quedas en una hacienda Que ya te empiezas a hacer tus ideas Pagar 600 por una estancia de dos horas Sábanas, toallas viejas y o quemadas Luego se dice Es que cuando las sábanas tienen quemaduras Manchas que dices Esto es una mancha que no se quitó Sí, esto no es polvo O cuando cuentas pelos Ay no, eso es lo peor Eso es lo peor Bueno, muertos es peor Pero Bueno, que te robe tu celular Es peor Un Airbnb Las fotos bien bonitas Pero cuando llegamos Era una casa toda horrible Amueblada con tres pisos Es que güey Luego las pinches fotos Dices No mames Está de huevos Qué pedo güey El gato porlieble Más vil de Playa del Carmen Porque aparte Estaba carísimo Nos íbamos a quedar siete días Y nada más aguantamos Dos del asco que nos daba No mames Tuvimos que contratar otro De último minuto Y salimos corriendo Wow También dice este otro Ya para acabar Dice Una vez fui A hacer una fechoría Con un novio Por ahí del dos mil catorce Y pues entre que esto Que aquello Se quedó la ropa en el suelo Se terminó lo que se inició Y a mimir Se terminó lo que se inició Es como se vendió Lo que se vendía Se acabó lo que se vendía Cuando nos despertó Un ruido muy fuerte Dije yo Está granizando Y no gente Estaba lloviendo cabrón Y equis Seguimos en lo propio Cuando nos dispusimos A levantarnos La peor La tragedia El tragedión La habitación Inundada La ropa Empapada La ventana del baño Estaba abierta Y fue la cosa Antes de los mames No mames Güey Qué terror Bajar los pies de la cama Y sentir agua Mojado Dices ¿Qué no esto salió En el aro? Qué horror Entonces Ahí estábamos En lo de la robadera Bueno Llevadera de cosas Ah sí Claro Que también dices Que Bueno es importante Que las sábanas Sean blancas Es un tip Es un tip Que Marry me enseñó Que era como Cuando vamos así Como en carretera Y que estamos buscando Y cuando estás en carretera Y llegas a un pueblo Y dices Voy a buscar un hotel Para quedarme aquí Y entonces yo me bajaba A preguntar Y era así como ¿Pero las sábanas Son blancas? Y yo así ¿Qué? No sé No sé Y claro güey Porque las sábanas blancas Las echan a cloro Sí claro Y así ya se elimina todo Exacto Entonces es como Miren ahí está el tip También Si hay cobija de tigre Yo no voy a quedar ahí Porque esas madres No se lavan No se lavan fáciles güey O sea si es una putiza Lavar Te tienes que lavar Una cobija por lavadora A menos que tengas Solo lavadora industrial Y de todas maneras No te conviene Porque tienes que meter menos Exacto Entonces Sí de preferencia Otra cosa que Debes de saber Es que entre más grande Sea el llavero De la entrada A la habitación Más culero está el hotel Más culero está el hotel Normalmente La historia ha contado eso Bueno nuestra historia Ha contado eso Cuando es tarjeta Oye Qué elegante La de Francia También me ha tocado pulsera Que es como pulsera Ay ¿Qué es eso? Ay miren Miren tú Tarjeta Y luego de ahí Ya empieza llave Y luego ya el llavero Grande, grande Ya de repente te dan Una pinche llavero Que es ¿Y esta tabla señor? Sí Así que Ya no sé si llevarme la llave Ya no puedo salir Porque tengo que cargar Con esta puta llave Con todo y silla Te la dan así ¿Sabes que el llavero es la silla? No mames ¿Tú eres de las que se meten a las albercas de los hoteles? Es que si no pienso sí Me gusta mucho el agua Si no piensas Sí Sí Pero es que he cometido el error Un dos, tres veces De pensar Error No lo hago ¿Qué piensas? Pues estoy empezando como Un caldito de huevos Mira esta agua Ahí Acumulada Y gracias a ese calor Caliente Caldo de humano ahí Una sopita de anos Es como Una sopita de anos Yo sí soy fan Yo sí cometo ese pecado Yo soy fan Por eso si no pienso O sea si no pienso Brinco a la brinca yagüe Pero si El narrador culero de mi cabeza Que trae cloro Igual que las sábanas Tengo una Tengo una pregunta Una duda que siempre me ha Este Entonces Este Siempre me ha Aquejado Ajá Los litros y litros de pipí Que hay en las albercas De hoteles Donde hay Este Niños y adultos Porque los adultos También Les ponen cloro Entonces El cloro y los químicos Que le ponen a la alberca Elimina Esa orina O Solo estamos haciendo buches Con orina Con químicos Pues es que elimina Las bacterias Pero Pues la pipí está ahí Es como Te metes al mar Ahí cagan las ballenas Pero son ballenas Y yagulan las ballenas Son ballenas Y los peces Y todo Las tortugas Hacen caca Por eso no hay que pensar O sea Es lo que yo digo Si no pienso Todo bien Y el mar no tiene cloro No Pero el mar se lo comen Los pececitos Otras cosas Y así Ah bueno Los cadáveres de peces También se están pudriendo En el mar Sí O sea Pues elimina las bacterias Pero pues la pipí La pipí Pues ahí está ¿Sabes qué siempre he querido hacer Y nunca me he atrevido a hacer Por si sí? Por si sí Es robarme La biblia Que tiene todo hotel decente Ah pensé que ibas a decir Hacerme pipí en la alberca Por si se te hace una mancha azul No Yo te iba a decir Es falso Es falso Niños que ven esto He ido a hoteles muy nice Y he hecho poquita pipí Para ver si Y voltea Y no pasa nada Y ya que no pasa nada Ya tiras Una disculpa Pero es que a veces dan muchas ganas Y el baño está muy lejos Es que luego Es que mira Hacer morra Y ponerse traje de baño Es difícil Porque luego te tienes que ir Y encuerrar en el perro baño Para hacer pipí Es difícil Pero siempre me quiero robar la biblia De los hoteles Y digo Es que mira Pero luego digo Y si sí existe Y luego ¿Pero para qué te la quieres robar? No más No más Para el pecado Por los LOLs No más por el pecado Ya pero Ah mira ahora Te decía que hay hoteles Donde viene la biblia cristiana Digo católica Pero también Viene la de mormones Entonces te puedes robar esa Porque en esa no crees Crees menos Esta casi no la conozco Esta me la voy a robar Esta en chinga Oye güey ya llevamos 57 mil Esas payasas Vamos a los mancomerciales Para ir como ahí A los Mancomerciales Yeah ¿Cansado de los hoteles aburridos Donde todo está bien? ¿No quieres cómodas camas Aire acondicionado Y hermosas vistas? ¿Estás cansado de la atención Exageradamente amable De hoteles 5 estrellas? Libérate de todo lujo Y comodidad En Hotel Llorarás El primer hotel del terror Donde nadie duerme Toda la noche escucharás Ruidos fantasmales Gritos espeluznantes Y vivirás una experiencia Donde por fin gritarás Toda la noche Pero de terror Pondremos a prueba tu cordura Con todas las experiencias Sobrenaturales Que te están esperando Sentirás cada habitación Como un laberinto Del que no podrás escapar Puedes gritar Pero nadie te está escuchando Hotel Llorarás Donde los sueños Siempre son pesadillas Vámonos Güey Súper experiencia Jalo Jalo Güey Persona Tú que tienes un hotel abandonado Tú que tienes un hotel abandonado Tú que tienes un hotel abandonado Ahí en la México Toluca Un hotel ahí Hagamos Hotel del Terror Súper En Hidalgo Donde hay duendes Y fantasmas Haz un hotel También Es más fácil controlar las cosas Güey Súper sí O sea me parece una idea chida Y luego haces un casting ahí Se contratan Espectros Este Brujas Duendes Claro güey Te llevas a todos los desempleados De Six Flags A todos los de la Feria de Chapultepec A todos los que A los que se quedan sin chamba Ahí te los llevas Ahora Airbnb Airbnb Este No sé Estaba yo tratando de encontrar Mientras hacía Entonces Airbnb A mí me parece que el Airbnb Muy cómodo Sí está padre Ajá A veces Porque ya hay que estarle checando Que justo que las fotos No sean más pro De lo que en realidad está el lugar O que Hay veces que dices Esto Está carísimo Y yo tengo que tender mi cama Huevos Sí O sea normalmente Si conviene más Normalmente Depende Sobre todo si son grupos Sí Vamos viendo Pero sí creo que tiene sus Sus acá Sus acá Pero lo que sí tiene Airbnb Es que a todos nos dio El El gozanito empresarial Ah sí Pues yo tengo un sillón O sea Yo tengo un sillón ¿Qué tiene? O sea Pues sí podría ser A ver ¿En cuánto están? Oye ¿Tú te has quedado en Airbnb Donde compartes con los inquilinos De la casa? No nunca No yo tampoco O sea siempre es como Pero la gente que viaja Como por el mundo Sí O sea si tienes que ahorrarte Mucho de dana Porque es un viaje largo Pues a lo mejor si lo haces También hay aplicaciones Donde tú te puedes quedar En casa de gente Sin pagar dinero A cambio de hacer cosas Por ejemplo Me quiero quedar cuatro días Soy mexicana Y yo cocino Entonces tú haces el desayuno Todos los días Por ejemplo Y ya no te cobran Y soy yo güey Cocinas de la verga Así como yo Pero es cosmía mexicana Y los alemanes No saben Claro Van a decir Ay qué religioso Van a decir lo que dijo La ¿Yaritza? ¿Cómo se llama? ¿Yaritza? Ah sí No mira Yo puro cheque Mejor cheque Mejor cheque Sí o bueno O puedes limpiar O puedes sacar al perro O puedes dar el pasto Lo que sea Y a cambio de favores Pues ya Sí Yo siempre lo que O sea Siempre vean Lo que opina la gente Este No en la página Del hotel Sino en otras cosas En otros lados Porque Pues que la gente O sea la gente Sí ponemos reviews Cuando algo nos molesta Es mucho más fácil Sí 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 Cuando algo está muy bien Como que casi no Ajá Entonces vayan a ver Siempre los reviews En los Servian B Y así Y pues Vente a la recámara Que tiene ahí Sí Ahí está Pues también un comediante Se dedica A su casa Es Servian B Sí Claro Y le va bien Y le va bien Y todo Pues a la banda Le va chido O sea hay gente que Que renta un departamento Nada más para Para meterlo en Airbnb Es correcto O sea es business Pues es business Así que si usted Tiene un Airbnb En alguna parte De la república Díganos para ir ahí Cuando vayamos de gira Sí Oye tengo unos Antes de terminar Este programa A ver Ya estamos como Terminándolo No Tengo unos tips Para Ah sí A ver Para cuando usted Vaya a un hotel A ver Ya les dije algunos Que es como poner la toalla En el piso Si usted no confía En que se bañe Este piel lavado Digo en la regadera Sí lo dije bien Desde el principio Estoy como ¿Te quieres vengar Del Café Tacú? No Pero este Eso También Si hay Si usted puede elegir Entre plancha o secadora Escoja secadora Porque con la secadora También puede planchar Entonces agarras Pones tu camisa O lo que sea En el gancho Jalas Y con la secadora A aire caliente Se plancha Es correcto Este otro tip Es que me estoy acordando Del último tip Que iba a decir tres Y el otro Ah sí Si algo se va a robar O sea si usted no se roba Las cosas Si usted no se roba Las cosas Normalmente Esas amenidades Si robese Lo que siempre yo me robo Son los gorritos Para bañarse Ok No porque me vaya Con gorrito Sino porque Esos gorritos Sirven para poner En la suela De los zapatos Y poder empacarlos Y entonces ya son Como plastiquitos Así que se ajustan En el zapato Que sea O lo borro Si es cierto Y esos se los puede robar Y son sobres Son súper chiquitos Y ya Está ahí para que se los lleve Lléveselos Lléveselos Ya que Vamos ahora entonces A la sección favorita De chicos y grandes Esto es Chisme de gente Que no conozco Muy bien Dice Este chisme Aparte de ser de gente Que sí conozco Me involucró A mi negocio Y a un gym Al cual Tengo muchos años Asistiendo Es algo largo Ya que se desarrolló En varios años Se involucra A varias personas Trataré de ser Lo más breve posible Ok Dice Todo empezó Cuando llegué A la plaza Donde puse mi negocio Y me inscribí al gym Que está en la misma plaza Ahí conocí A la primer Protagonista De esta historia A la cual llamaremos Siempre Pia Ok También conocí A la recepcionista Del gym Llamada Samantha Y a dos De los instructores A los cuales llamaremos Limón y Mandarina Ok Cabe mencionar Que Limón y Mandarina Son los típicos Instructores de gym Guapos y sabrosos Y con reputación De mujeriegos Como todo instructor Los cuales también Se volvieron mis clientes Y yo Como todo buen gay Pues babeaba por ellos Ok Después de un año Aproximadamente De haber puesto mi salón Me quedé sin Me quedé Sin recepcionara Recepcionista Supongo Y mi clienta Y amiga Pia Me pidió que contratara A Samantha Para la recepción Ya que en gym Ella ya no se sentía a gusto Ok ¿Ella de qué era el negocio? Es Pues dice que es una Es un salón Ok Supongo que de belleza No sé si de belleza O de fiestas Ok Pero bueno Este Y es un vato gay Que nos escribió Ok Dice Lo cual se me hizo buena idea Le ofrecí trabajo Y aceptó Cuando yo le pregunté Por qué no estaba a gusto En el gym Me comentó que ella Era novia de Limón El instructor ¿De Limón? ¿Le decían Limón? Le decían Limón O se apellidaría Limón Pues no sé por qué Al otro le dicen Mandarina Y no creo que se apellide Mandarina Ah, le puso nombres Sí, yo creo que sí Yo dije No hay ningún Ningún motivo positivo Por el cual te diría Limón Ningún motivo positivo O sea Es porque vas muy bien Con la chela O que estás bien amargo No sé O sea ¿Cuál es la ¿Qué? Porque cuando te prueban Hacen caras O sea Porque sí Porque quitas el olor a axila O sea ¿Qué? Porque con bicarbonato Quitas lo oxidado No sé ¿Por qué? Cuando Porque luego siempre estás bien seco Exacto, no sé Era novia de Limón el instructor Y que por políticas de trabajo No podían estar juntos Por lo cual Samantha se volvió mi recepcionista Ok Pasaron varios meses Y tanto la gente del salón Como del gym Decíamos que Samantha y Limón No parecían novios Incluso parecían Incluso decíamos Que se veían más como novios Limón y Mandarina Que Samantha y Limón Ok ¿Cómo son cítricos? Como que van más Sí, ajá Cuando decíamos esto Samantha decía Que Limón era muy mujeriego Y que ella ya estaba desanimada Y que ya le daba lo mismo Cabe mencionar Que Limón nunca aceptó Que eran novios Cuando le preguntábamos Siempre se quedaba callado Qué raro Ok Este es mi novio ¿Es cierto? ¿No? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Quién? Güey, como cuando en un show Pregunta ¿Son pareja? Yo no dice que sí Yo no dice que no Es que no Sí Güey, pasa más de lo que Pasa más de lo que Ustedes pensarían Personas Es como ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, en un momento Un día que descansó Samantha Llegó Pía, mi clienta Y me comentó Que era su cumpleaños Y quería desayunar Con una amiga Y que por la tarde Comería con su esposo Y sus hijos Eh Su esposo También era socio del gym Y cliente De una de mis estilistas Un señor joven Muy guapo Y muy serio Al cual llamaremos José Ok Pues ese día Peiné y maquillé A mi clienta Pía Para su desayuno Eh Se fue súper contenta Un par de horas más tarde Iba llegando yo Al de estacionamiento Y vi a Pía En su coche Sin maquillaje Y con el cabello mojado Ok Y de su coche Bajó Mandarina El otro instructor ¿Qué? Yo me quedé helado Por primera vez en mi vida Era testigo de una infidelidad O al menos eso creí No supe qué hacer Y me quedé callado Pero Pía ¿Por qué era infidelidad Si era Mandarina con Pía? No, 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 no Mandarina andaba Limón Andaba con Samantha Ajá Si eso sí Él lo negaba Y ella decía que sí Pero que le valía bien Pero Mandarina Era otro güey del gym Ajá Y Samantha Digo y Pía No, nada más era clienta De este vato ¿Pero por qué era infidelidad? Porque Pía tenía a su esposo Y sus hijos Ah Eso no me acordaba Ajá Es que la Pía fue al salón De este güey Para que la maquillara Y la pintara Porque tenía un desayuno Con su esposo y su hijo Ah, ok, ok, ok Ok, va Entonces cuando baja Dicen Mamá, ya no trae ni maquillaje Ni peinado ¿Y qué pedo? Y este güey, ¿no? Ni hijo, ni esposo Ni hijo, ni esposo, ni nada Era testigo Al menos eso creí Y no supe qué hacer Y me quedé callado Días después Llegó José El esposo de Pía Me tocó atenderlo a mí Y me comentó Que estaba triste Porque él y sus hijos Habían preparado una comida Para Pía Y que en su trabajo No la dejaron salir Ay, pobre Pía Así que comieron ellos solos Ah Y no lo pudieron festejar Como había planeado Al irse José Me sentí Me sentí súper mal Y le confesé a Samantha Lo que había visto Verga, güey Mi sorpresa Fue que Samantha Se molestó mucho Y fue muy molesta A reclamarle a Mandarina Yo no entendía por qué Si Limón era su novio Claro Le reclamaba a Mandarina Otra cosa No Si Limón era su novio Le reclamaba a Mandarina Otra cosa Que me preocupaba Es que Pía Se enterara Que yo regué el chisme Claro, güey Lo cual sucedió al día siguiente Pía llegó al gym A reclamarme Yo no supe qué hacer Y solo le pedí disculpas Ella salió muy enojada Y ya no volvió a hablarme Después se acercó Limón Y me dijo que me calmara Y que no pasaba nada Que eran brocas Entre Samantha Y Pía Por lo cual Yo me volví a quedar Con cara de Qué pedo Cada vez entendía menos Claro Varios días después Llegó José El esposo de Pía Muy molesto Exigiendo que le dijera Con quien andaba Pía Que yo era su amigo Y que obvio sabía todo No mames Qué problemón De a gratis, güey Y tú metido en medio Y yo solo venía pasando oficial El marihuana es él Yo le dije la verdad Que no entendía nada Sí, yo le dije la verdad Que no entendía nada En ese momento llegó Samantha Y empezaron a discutir Que José y Pía Tenían un acuerdo Y que no lo había respetado Yo seguía sin entender nada Porque Samantha ¿Por qué? Porque Samantha estaba discutiendo Con José Y después llega Limón Y se lleva a José ¿Qué? Desde el día que le conté A Samantha lo de Pía Yo notaba a Samantha muy rara Y las cuentas del salón No me cuadraban Un día Me puse a revisar Las cámaras de seguridad Me encontré Con que Samantha No registraba Todos los servicios Y se quedaba con dinero O sea, me estaba robando Ok Al día siguiente La enfrenté Y le demostré con pruebas Lo que estaba haciendo Obvio Ella lo negaba Y se puso a llorar Y yo le dije Que no la iba a denunciar Pero que ya no la quería ver Cerca de mi negocio Ella se molestó Me insultó Y se fue al gym Minutos después Ojalá yo me imputara así ¿Sabes qué? Me largo al gym Aquí todos los anunciaron En el gym Guau Qué ganas Y no fuera con una dona De Krispy Kreme Cuando me enojo Sí, pues Pues me largo A comer un litro de helado Imagínate, güey Así discutiste Al gym No, güey Estaría mamadísima Minutos después Se escuchaban gritos Y mucho escándalo Llegó la policía Y era un caos en el gym Le marco al dueño del gym Y le pregunto ¿Qué pasa? Y me comenta Que Samantha y Pia Se pelearon a golpes Tanto que tuvieron Que llamar a la policía Samantha y Pia Ya no regresaron Obviamente Al salón Ni al gym Pero sí Limón Pero sí Limón, mandarina Y José Pero ninguno Mencionaba nada Del asunto José cada vez Iba más seguido Al salón Y ya pedía Que yo lo atendiera Hablaba mucho De sus hijos Y de lo solo Que se sentía Incluso un par de veces Fuimos a tomar un café Pero todo normal Terminó con Pia Yo creo que sí Todo normal No hablamos de Pia Ni del gym Acto seguido Se viene la pandemia 2020 Y nos vamos a cuarentena En los meses Que estuvimos encerrados Hablé varias veces Con José Y con Limón Cosa que se me hacía raro Porque en todos los años Que conocernos Nunca me buscaron Limón me confesó Que era gay Y que nunca fue novio De Samantha Regresamos de pandemia Ya cuando nos permitieron Regresar Ah Sí Regresamos de pandemia Ya cuando nos permitieron Regresar al trabajo Y se empezaron a abrir Los restaurantes Un par de veces Me invitó José a cenar Y tomar una copa Al igual que Limón Se me seguía haciendo raro Pero Limón Me gustaba ¿Qué? Al igual que Limón Se me seguía haciendo raro Pero Limón Me gustaba mucho Ajá Y José Era para mí Un amigo guapo Con una relación Medio rara Ok ¿Por qué todos ¿Por qué? Es que le faltaba una coma Se siento yo Creo que sí Por fin Se llegó el día Y Limón Se me Escrime se me junto Por fin Se llegó el día Y Limón Se me declaró Nos hicimos novios ¿Qué? Se convirtió en Samantha Ajá La Samantha Y duramos un par de meses Me gustaba mucho Pasamos buenos momentos Pero yo nunca lo sentí 100% entregado Sentía que había algo Que no cuadraba En esos meses de relación Me confesó que Pía y José Eran gay ¿Qué? Y que se habían casado Por acuerdo ¿Qué? Y que Pía y Samantha Eran novias ¡Ah! Que habían durado Muchos años juntas ¿Qué? Y José y Limón También habían sido novios ¿Qué? Que donde Que todo terminó Porque Pía Había engañado a Samantha Con mandarina ¡Ah! O sea, eran dos parejas Una de lesbianas Una de gays Tapándole el ojo al macho Pero pues se pusieron el cuerno ¿Qué dice? Eso dice Ajá Y que Limón y José Habían terminado Porque Samantha Le dijo a José Que mandarina También se comía con limón Se metía con limón Ajá Limón en ese momento Me juró que entre mandarina Y él No había más que amistad Meses después Limón y yo terminamos Pero seguimos viéndonos En el gym Y cuando iba al corte Al salón Él Él Años pasado Él le salió Él se salió de trabajar del gym Y perdimos contacto Ok Meses después de que Limón Se salió del gym José me invitó a tomar un café Ese día se me declaró Y me confirmó Lo que me contó Limón Solo que agregó Que Limón se enteró Que yo le gustaba a José Y por venganza Se le adelantó Y por eso Quiso ser mi novio No mames Entonces Están usando bien cabrón ¿Cuántos tienen todos? ¿18? Ya sé La verdad ¿Qué es esto? Acapulco short La verdad Sí me dolió Porque Limón me gustaba mucho Pero en fin José me dijo Que yo le gustaba bien Pero si aceptaba salir con él Era todo debajo del agua Porque él era casado Y sus hijos Y bla 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 Cosa que no acepté El fin En fin A la fecha Me sigue buscando Me envía flores Etcétera Debo confesar Que me metí Con él solo un par de veces Pero lo hice por venganza Limón Jeje O al menos Eso quiero poner de pretexto Pero definitivamente Ya no se volverá a repetir Este fue mi chisme de gente Amo a Julia DJ Y a Kiki Sabio a Red de Manguito Chupado Saludos Y luego alguien aquí comenta Saludos amigo Qué gusto que por fin contaras la chisma Y me quedé así de ¿Cómo que te echaste a José Perramustia? ¿Me jurabas que no? Perramustia Y luego dice Bueno voy a corroborar la chisma Pero te faltó comentar Que el embarazo de Pia Fue mentira Solo para pelearse con Samanta No mames Y terminar Y claro La vez que Samanta Fue a cobrarte su liquidación Después de que la corriste porratera No mames Y el más grande chisme De que te dijo El hijo de Pia y José Cuando se enteró Que su papá le tiraba la onda Te tiraba la onda No mija Si vas a contar el chisme Cuéntelo bien completo Y detallado Amo que los amigos se junten Y se corrijan chismes En el grupo de Radio Manguito Chupado Y recuerden que si usted quiere Perramustia Perramustia Si usted es una perramustia Pero quiere contar su chisme En Radio Manguito Chupado Puede hacerlo de forma anónima En el grupo de Radio Manguito Chupado De hecho usted está anónimo Se mete en la página De Radio Manguito Chupado Facebook Y ahí viene unirse al grupo Se une al grupo Y ahí está el chisme De gente que no conozco Es correcto Entonces pues así fue Esta pareja De lesbianas y gays Que le estaban tapando el ojo Al macho Y luego se metieron Todos entre todos Y un güey se quedó en medio Y dijo Ah cabrón ¿Qué está pasando? Me los cogí a todos Exactamente Oigan muchas gracias Por vernos Por seguirnos Por comentarnos Recuerden que sus comentarios Los comentamos Los lunes de live Que es uno cada 15 días Chup Y ya nos vemos Comenten Compartan Bye Bye